I don't mind, I think so, I will let you go, I don't mind I will let you go, I will let you go, I will let you go, I will let you go I like it Just singing it as gold, because you're made of stone, I just wanna give you now Like singing the song, when you're willing to give I won't Go to me and show you, at least you won't We want a love, we want a love, it wasn't good if you lose your love I think you will let you go, we want a love, it wasn't good if you lose your love ¡Gracias! 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 En el escenario del gran... el gran... otro gran OP otro gran show por parte del gran valer de Axel Modes, Marianne Mix. Claro que sí, en el escenario vemos a los candidatos de Regional Miss y Mr. Modes Distrito Capital 2018 y por supuesto el gran valer de Axel Modes, dirigido por Jaime Fuenmayor. Aparte, preparados porque durante toda la tarde y noche ellos van a regalarnos, como ya lo mencioné distintas presentaciones. Vamos a despedirlos una vez más con un fuerte aplauso, por favor al valer de Axel Modes. ¡Gracias, muchachores! ¡Gracias a Néstor Cardillo por regalarnos este maravilloso OPENI! Tanto de las niñas chiquitas como en la regional. Exactamente. Y bueno, también a quienes tenemos que despedir es a estos jóvenes que ya están preparados para también comenzar su despedida en autopresentación. ¡Gracias, muchachos! ¡Para atrás, por favor! ¡Para conocer de todos sus pueblos! ¡Que están preparados! ¡Gracias a Néstor Cardillo! ¡Gracias a Néstor Cardillo!